A mi, a esta que tiene conocimiento, es un vinte machofero que yo me vigenteo en un sacateca, pero no es para que te enter haga. Nada, no es para que te enter haga, así mismo por aquí ya estamos en la oficina de los coches, ahora tenemos aquí buscada para traer la intervención, a ver si nos va a poder por aquí. Ah, yo tiene 154, vinte machofero que yo me vigenteo en un sacateca, pero no es para que te enter haga. Así más firme, pero tú no es para que te enter haga. Soy el capitán del barco, soy el bueno del comando y mi charola la respeta. Los marinos y los gafes ya han visto que aquí se sientan, traigo escuela de aquel hombre y de aquel hombre aún se acuerda. Ya me han parado el gobierno y hemos llegado a un acuerdo que conmigo no se metan, me quisieron dar la clave para en caso dar la seña, no viejo les doy mi apodo y se lograban por la duena. Ya les dejé demostrado que conmigo no se juegan, soy el que con dos blindadas los hizo correr de engreña. Dicen que los gafes tan bravos, treinta cascos, yo con cinco plebes, con un porno hermano, los hice correr patrán. Muchos muy paniqueados porque andan armados, dicen que el gobierno no tiene rival. Ya les dejé demostrado del tamaño que hay por ahí, de que lloren en mi casa como van a batallar. Ya andamos bien artillados, acatando bien la orden de limpiar bien Zacatecas. El Terrey ya tiene dueño, el macho güero es quien ordena, pa' que sepan quién respalda operativo MZ. Lo que hicieron por las malas, colgados decapitados, les cortamos la cabeza. Así que vayan aprendiendo que a los mayos los respetan, ya quedó bien demostrado y comprobado que se sientan. Traemos las pillas en mano, las bazookas tan que tientan, y el cincuento en empotrado, en las que ni balas le entran. Yo sé que tienen miedo porque se escondieron cuando el Juan volvieron, no se animan a tocar. Tiran de cerro a cerro y eso ya lo vieron frente a frente, no se han animado aquí a llegar. Aquí seguiré esperando que se animen a llegar. Y ya dejé varios tirados y en pedazos pa' variar.